¿Qué están haciendo? Estamos cosechando fejol A ver la planta ahí Fejol Aquí tenemos fejol Mmmmm Para sacarlo, más fácil de aquí de costadito en vez de la uña y lo abre Ahí está, ahí está, ahí está Muy bien ¿Más? Sí Ayuda arriba un poco Chichucho ¿A dónde sabe? Mira, no está chichucho No es nada Marác No es otra No es otra